¿Qué piensas tú sobre este proceso? Comencemos punto por punto. El tema del horario. O sea, Lourdes Flores ha salido ayer en una conferencia de prensa a decir que como se había tomado una resolución que modificaba el horario y la resolución que modifica esto no se había publicado, entonces seguía vigente el cambio de horario. Pero ayer el Jurado Nacional de Elecciones ha salido a demostrar documentariamente que esto nunca ocurrió. Que en realidad el cambio nunca se produjo porque nunca se publicó. Bueno, Nicolás, yo creo que es una... en realidad es una anécdota, ¿no? Yo creo que nunca existió el reglamento finalmente porque no estuvo publicado. Y en el sistema constitucional las reglas imperan por el principio de publicidad. Tiene que estar publicado un acuerdo para que este suelta efectos. Mientras esto no haya sido... no haya pasado a esa etapa, pues definitivamente ese reglamento no ha existido, ¿no? Claro, o sea, esa modificación al reglamento. Por lo tanto, lo que está vigente es lo que estaba escrito que establece lo siguiente. Debe establecerse que la presentación de los escritos a través del sistema, etcétera, serán considerados efectuados en el día siempre que sean ingresados a las 20 horas. Lo cual ya suponía una ampliación de horario, ¿no? Porque el horario normalmente de la atención al público en las entidades públicas es más temprano. Pero eso es lo que dice la norma. Sí. Lo que ocurre es que en materia electoral los plazos son un poquito distintos con razón de... en los tiempos donde se tienen que activar algunos mecanismos. En este caso, sin embargo, estamos hablando de un medio impugnatorio porque estamos cuestionando básicamente impugnando un acta o una decisión donde hay de por medio comprometido un derecho. Yo creo más bien desde el punto de vista doctrinario, ese me parece que es el punto, que acá hay una discusión concreta entre un derecho y una regla. Y por tanto, lo que tiene que hacer en estos casos el Jurado Nacional de Elecciones como jueces del sistema jurisdiccional, tener que ponderar qué es lo que debe primar. Si es que una regla que limita la presentación de un medio impugnatorio o es que debe prevalecer el derecho en cuestión. Eso es lo que tiene que discutir. Y para eso en realidad es irrelevante la modificación de un reglamento. Lo más importante es el acuerdo deliberante que el jurado deba tomar cuando conozca el primer caso en el cual se haya presentado una impugnación contra o fuera de plazo. Ahí tendrá que determinar a través de su interpretación si es que acepta o no esta decisión. Claro, pero el problema acá es que ya sobre este tema el propio Tribunal Constitucional estableció claramente y por decirlo en lenguaje popular que no puedes cambiar las reglas de juego en medio del partido. Que si tú tienes plazos y normas establecidas en un proceso, en medio del proceso no puedes cambiar las reglas. Porque además hay un asunto más. No se está cambiando las reglas. Gustavo. No se cambia las reglas. Pero claro que las está cambiando. Si el jurado ha aplicado lo que te he leído. Hacer el reglamento. No. Hacer un reglamento sí es cambiar las reglas. Pero interpretar no. Los jueces se interpretan permanentemente. Y en el Estado Constitucional lo que siempre prime es la interpretación cuando tienes problemas de derechos. Cuando hay un derecho humano o un derecho fundamental de por medio siempre se pondera sobre la base de las limitaciones que hay. A la cadete que se le expulsa porque el reglamento dice que las cadetes no pueden quedar embarazadas cuando están en la escuela de formación militar. Hay una regla que firmó la cadete. En consecuencia el tribunal tiene que interpretar. ¿Qué es lo que impera? ¿La regla que prohíbe quedar embarazada? ¿O el derecho de la cadete a continuar con sus estudios en la escuela de formación policial? El tribunal dice no. Acá lo que impera es el derecho. En consecuencia esa es la discusión. Pero claramente no es el mismo caso. Porque fíjate tú. Yo tengo acá una lista que me alcanzó el abogado Aníbal Torres Vázquez de un registro personal que él ha ido haciendo de 31 resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones actual. Este año firmadas todas por unanimidad y que han tenido consecuencias. Es decir, hay gente que no ha podido participar en estas elecciones por estas resoluciones. Y han sido unánimes, Gustavo. Todos votaron por eso. Tú le vas a decir a las personas que han sido perjudicadas de alguna manera por estas resoluciones es que tú eres un ciudadano distinto. O sea, en este caso vamos a cambiar las reglas porque lo está pidiendo Fuerza Popular. No, no, no. Yo soy abogado de Nicolás en el caso de Fernando Oliveira, el Frente Esperanza, que injustamente no se le permitió ingresar a participar en el proceso electoral. Y ahí manifestamos lo mismo que les estoy señalando en este momento. Que había una cláusula limitante establecida en su reglamento que señalaba que el partido tenía que estar totalmente inscrito al 21 de diciembre y sin embargo el Frente Esperanza lo iba a estar el 23 de diciembre. Y entonces señalamos que acá lo que tenía que primar era el derecho. Porque en un ordenamiento jurídico debe primar el derecho. El hecho que el jurado haya emitido ese tipo de resoluciones no significa que está justificado. Y por tanto, ese tipo de jurisprudencia tiene que variar porque se tiene que primar, siempre tienen que primar los derechos, Nicolás, cuando hay este tipo de conflictos. Pero Gustavo, aquí todavía no hay exclusión. Yo creo que esta elección... Sí, pero Gustavo, es que yo creo que esta elección nos ha probado que hay muchas cosas que hay que cambiar. O sea, por ejemplo, el cierre del padrón. Yo creo que con el avance de la tecnología informática no tienes por qué cerrar el padrón un año antes. Lo puedes hacer tres meses antes. O sea, el tiempo suficiente como para garantizar que puedas imprimir los padrones y hacerle una supervisión que en estos casos corresponde. O esto, por ejemplo, el tema de los horarios. ¿Es algo que puedes modificar? Sí, pero tendrás que modificarlo para el próximo proceso. Lo que no puedes hacer es teníamos estas reglas de juego y decidimos cambiarlas porque hay un partido que necesita que se cambien para poder presentar recursos de nulidad para revertir una elección que le está siendo desfavorable. Es que, Nicolás, te vuelvo a decir, el reglamento que se intentó hacer está fuera de lugar porque no se puede, como tú dices, establecer una nueva regla de juego. Pero en este caso estamos hablando de lo usual que hacen los jueces, que es interpretar. Va a tener que interpretar en el caso y sentar un precedente. Si es que tomando en cuenta el conflicto que puede suscitarse entre el derecho fundamental al sufragio y la regla limitante de las ocho horas, tiene que tomar una decisión y tiene que ponderar qué es lo que va a prevalecer. Pero el jurado tiene que decidir consecuentemente. Es el Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene una potestad de control constitucional. Esto no lo va a hacer el Jurado Electoral Especial. El Jurado Electoral Especial tiene que rechazar. No, pero yo te he hablado... No puede. Pero, Gustavo, cuando yo te echo referencia a resoluciones, son todas del Jurado Nacional de Elecciones. Todas. Pero, Nicolás, no hay resoluciones que se han aplicado con ese criterio. Si no presentaste tu recurso... Pero, escúchame. Estos 31 resoluciones han sido tomados por este Jurado Nacional de Elecciones con el doctor Arce incluido, donde han aplicado rigurosamente que si no presentaste tu recurso antes de las ocho y lo presentas después de las ocho, se da por no presentado o por presentado el día siguiente. ¿Por qué tendría que resolver de manera distinta el Jurado Nacional de Elecciones en este caso? No, pero también conozco resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que prescinde de la regla para optar por el derecho. En el caso PPC, por ejemplo. En el caso del Partido Popular, en el caso de la alianza de PPK del año 2016. En el caso del PPC estaba el doctor Rodríguez Vélez de por medio y votó a favor. Y prescindió de la regla para poder reconocer la presidencia del señor Bengolea. En consecuencia, hay jurisprudencia para ambos lados. Lo más importante es tratar de dar todas las condiciones para que el jurado tome una decisión con independencia e imparcialidad, como se demanda a un sistema jurisdiccional. Que tome la decisión. Y se tiene que respetar la decisión finalmente que tome el jurado. Pero definitivamente no se puede, a priori, rechazar el derecho de impugnación que tiene una organización política. La OMP ya emitió sus resultados. Esto ha pasado al primer nivel de apelaciones a través de estos recursos de nulidad. No conozco ningún caso, ninguno, en que los jurados electorales especiales hayan admitido, o creo que sí, en el caso de Lima me parece que pasó. Pero en general, porque estoy yendo al tema de fondo, de todos los recursos admitidos, porque la inmensa mayoría que han sido presentados, casi todos, excepto en el caso de Lima Centro 1, han sido desestimados por haber entrado fuera de horario. Pero de los que han entrado, ninguno ha sido admitido por cuestiones de fondo. No solamente porque no pagaron la tasa. Ahí volaron, me parece, todos los Perú Libre, porque Perú Libre no habían pagado la tasa, todos para afuera. Porque es una regla también. Los jurados electorales especiales. Pero los asuntos de fondo. Pero, Nicolás, escúchame, pues. Los jurados electorales especiales van a rechazar todos los medios impugnatorios por el fondo. Porque los jurados electorales especiales actúan en realidad como tribunales administrativos. El asunto va a pasar y va a resolverse en el Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene que hacer control constitucional. Tiene que reponerse en la situación que se pone usualmente el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, cualquier instancia jurisdiccional donde se va a distinguir entre una regla y un derecho. Y va a tener que tomar una posición. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Yo litigo en materia electoral. Los jurados electorales especiales siempre han tenido un criterio legalista. Al final, donde se resuelven esos temas es en el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones hoy en día tiene una doble obligación de valorar el tema desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque hace dos años se eliminó el recurso extraordinario en materia electoral, que era la posibilidad del control constitucional de segunda instancia que resolvía el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora solamente... Eso es bien importante, Gustavo. Toma todo. Eso es bien importante porque ya hay gente que... Es decir, no les gustó el resultado de la OMP entonces todo pasa a los jurados especiales. No les gusta el resultado de los jurados especiales entonces vamos al Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando no les guste el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué va a pasar? No, mira, Nicolás... Porque lo que eso está significando, Gustavo, es que... Siempre la... Siempre... No es que a uno le guste o no, sino que es el legítimo derecho a los medios impugnatorios. Es constitucional. Todos los ciudadanos tenemos derecho a votar los medios impugnatorios. En México, el señor López Obrador ha hecho que se realice voto por voto, por ejemplo. En este caso estamos discutiendo un derecho. ¿Dónde se resuelve en el jurado? Y precisamente para que ahí se agote el tema, el jurado tendría que tomar una decisión intuitiva y resolver. Finalmente conocer el voto y rechazar. Pero es que tú dices, la condición... Es decir, la condición para que la resolución del jurado sea legítima es que le dé la razón a Fuerza Popular. Si no le da la razón a Fuerza Popular ¿no es legítimo? No. ¿O es legítimo? Resuelva lo que resuelva. No, no, no. El hecho de admitir no es darle la razón. El hecho de admitir es resolver el fondo. Y resolver el fondo puede rechazar y declarar improcedente. Con lo cual generaría un clima ya de resolución del tema y pasaríamos a un siguiente estadio. Así de sencillo. porque finalmente el amparo electoral... En 30 segundos, Gustavo, porque tenemos que terminar. Gustavo, tenemos que terminar y en 30 segundos. Este proceso tiene que acabar con lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones ¿sí o no? Fuerza Popular tendría que aceptar diga lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones ¿sí o no? Sí, porque precluye el plazo. Así haya una responsabilidad funcional o haya un fraude entre comillas ya será sancionado penalmente o judicialmente pero el acto electoral acaba con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones.